la tarea yo creo que ya vino yo haciendo la tarea debería estar no ya me dijo la computadora ya vino Carlitos, ¿cómo estamos? estamos extrañándolo perdón, ¿cómo es la captura? voy a conversar yo ok, gracias nos vemos, gracias adiós chicos, chicos problemas técnicos ya no, por la clave ya no pude ingresar así que disculpen wow let's start my friends ok, let me let me go to my my phone run let me find okay my friends please go to manual page 20 i close everything one two okay 24. i'll present it share okay page 24. okay go to okay look at the okay today we're going to study yes no questions insert answers that is today's topic that is today's topic okay look at the look at the chart look at the chart my friends you have do i get up early do you call other companies do they transport the product do we check the policies so what do you see in the questions what do you see what can you observe yes that's true okay that is the auxiliary do auxiliary do when you have do there at the beginning you say hey it's a question i get up early but you have do i get up early is question you have you call other companies affirmative but you have do you call other companies that's a question yes yes or no okay and they show okay the short answers for example i say do you okay carlos do you work in a hospital yes i do or no i don't okay no i don't okay thank you luis do you do you work in a school no i don't no i don't okay excellent no i don't no i don't no i don't okay 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 when you have i i'll i'll type a chat okay okay look at the chat when you have a i you say do i do you do we do they do i do you do we do they so you have you use do with i you we and they when you have he change it ah does does he does she does it yes okay okay i'm going to share a video i'm going to share a video i have it in okay i'll link this okay i can share a video i can share a video give me a second the video the video is here the video is here where is the video i have a lot of windows open and now that for estar viendo lo de la clave y todo esto cerré las pestañas que ya tenía abiertas disculpen que estoy volviendo a abrir i 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 want to show you something for you to understand okay look at this look at this this is do i work okay do it work yo pregunto por ejemplo andrea okay read the answer do i work do i work la pregunta answer the question do i work yes i do no aquí aquí está miren la pantalla do i work qué es lo que dice la respuesta yes you do no you no you no you no you don't no you don't no you don't es que trabajo yo y usted me dice sí me dice sí o me dice no ajá sí usted trabaja okay yes i do do you okay now andrea do you work yes i do or no or no i don't so trabaja usted andrea yes i do no i don't y si ella dice sí or no okay eh does he work ah look look does cuando tiene he she and it does does he work andrea yes he does he does he does or no he does no he doesn't okay does she work yes she does or no she does yes yes she does no she doesn't andrea does it work yes it does and not it doesn't okay thank you cuando dice does she work con leo trabaja ella y me dice sí ella ella trabaja o no no trabaja ella but does she does he does it remember okay andrea do we work nosotros dos trabajamos do we work yes you do yes we do ahí está mal yes we do el we está abajo ah que ajá aquí se está abajo ajá cabal yes we do cruzado está cruzado yes we do no we don't okay do you work ustedes trabaja aquí está en plural ustedes el primer you es usted y el segundo es ustedes do you work yes you do no you don't andrea do they work yes they do and no they don't no they don't okay now something i want to tell you okay that when you have look at the chat do you okay afirmative they work afirmative look at the chat vean el chat they work si lo usamos con el she she works se acuerdan que cuando es he she in it se le agrega ese she works negativo they they don't work they don't work thank you luis they don't work they don't work and she she doesn't work she doesn't work yes thank you luis hoy viene con todos los poderes she doesn't work okay so en afirmativo le pone ese al she he in it en negativo no she doesn't work porque tiene la auxiliar eso se acuerdan the same with the with the question lo mismo con las preguntas do they work look do they work ese no hay problema pero con el con el she in it does he work no le ponen works porque no le ponemos works porque tenemos el auxiliar y das yeah so does he work yes he does or no it doesn't questions ajá preguntas doubts dudas eso de la auxiliar no le capte la idea correct ok when you ok auxiliar ok auxiliar you listen negative in questions lo usa en preguntas y respuestas sorry en preguntas y negativos ok do they work trabajan ellos pregunta do they work no yes they do no they don't ok pero cuando tienen el he o she or it does does he work el mismo auxiliar que tienen en la pregunta usan en la respuesta does he work yes he does no he doesn't ok ajá yes 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 ok let me see do you work in a hospital look yes i do no i don't does she live in mexicanos yes she does no she doesn't ven la diferencia look do you work porque do porque tienen una pregunta do you work in a hospital yes i do no i don't mire el do en la pregunta el do en la respuesta does she live en mexicanos el das en la pregunta el das en la respuesta yes she does no she doesn't do they have meetings every day yes they do no they don't el auxiliar do va a ir las respuestas también yes or no my friends clear or is not clear clear ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok let's let's work ok rosa made the question haga la pregunta do you like cake cakes again say it again you like cakes you like no pero si dice you like is afirmative es afirmativo necesita la auxiliar do you like do you like cake cake y si no le pregunto y si no le pone el signo de interrogación está malo do you like cake ok ok en check les chequemos ok mire correcto it's correct do you like cake yes it's correct ok next question Zulma Zulma no la veo no se esconda Zulma estoy ok Zulma she live in London haga la pregunta she she does she does lives no no penerial auxiliary I see does does she does she live in London no I don't like does she live no does she live live does she live in London in London does she live in London ok check está correcto does she live in London ok they ah pregunta Carlos do they they study do they they study do they no pero dicen hate studying el verbo es hate hate do they hate el verbo es hate odiar ellos odian do they hate studying para no le pongamos signo de interrogación vamos a ver si me lo pongo bueno no digamos que pongámosle ahí imagínense que yo le pongo das me equivoco y le doy check das they uy equivocado y Carlos dice me equivoqué ok entonces click on show cuál es la respuesta show do they hate studying ok so please my friends complete the exercise ok go to whatsapp ok click on the link and complete the exercise my friend now my friends I'm going to pass list voy a pasar lista ok stop just for a while ok Diana Walter ok I can see Diana ok Hillary Walter I cannot see you ok thank you Walter Hillary ok Hillary ok and Zulma remember I need to see you I need to see you ok excellent ok thank you Zulma ok start no Abel Asegredo López presente Andrea Carolina Abel donde está Abel presenta ok Abel sorry Abel ok thank you Abel Asegredo López ok presente ok Andrea Carolina Majano Segovia ok thank you Carlos Efraín Nobel Guzmán presente Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo vente ok thank you Elvira Noemí Chévez Torres Elvis Exander Contreras Peña Evilanda Solís de Cruz presente teacher Flor de María Pérez Ramírez presente Hilary Susana Maya Perdomo presente José Samuel Ramos Serrano presente Karina Maritza Flores Puente Luis Ernesto Pérez Maradiaga presente María Elizabeth Cruz Cruz María María Elizabeth presente ok Marina Elizabeth Torres present Milagro Esther Cruz Solís present Otilia Isabel Ramírez de Quesada presente Rosa América Serrano de Ramírez presente Walter Alexander Flores Martínez Walter Altonio de Paz Rivera presente Wendy Yanet Solís Mejilla presente Yanira Lisset López Reyes Jensi Karina Palacio Javrego presente Zulma Noemí Lobos de Rivera presente Ok My friends Ok Thank you Complete Exercise Errando Excuse me Perdón Ah Ok No es que estaba viendo en lo de los ejercicios está el décimo hay que ponerle dos veces el signo de interrogación Ah sí en ese estado acababa la preguntaria Ah Don't worry En ese estaba yo también Yes Es un error Es un error Es un error No es que estaba viendo No es que estaba viendo No es que estaba viendo la libertad Y ah No es que estaba viendo de la libertad No es que estaba viendo Gracias. 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 If you have questions, ask. I think no problem. Everybody is doing good, doing well, doing well. Finish. 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 Okay. Excellent. Teacher en la diez me dio buena hasta que le puse doble signo de interrogación. Mistake. No importa. Okay. Thank you, Andrea. Yeah. Okay. Yeah. 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 All right. Okay. Thanks. Thanks. Yeah. For sure. ¡Gracias! 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 Ok, todos terminaron, ¿sí? ¿Evilanda? ¿Estás terminado? Me pasé la computadora, estaba en el teléfono y así, hoy ya me salí. Pero me he tardado, pero ya voy por las tres. ¿Las tres? Sí. Ups. Ok, bueno, da semana, que puede hacerlo después. Grabe ahí el save, save the link, guarde el link, save it, save. Ok, sí. Bueno, Go to the manual, go to Share screen page, the same page we were working on. Go to the same page we were working on. Page 24. Page 24. He says, Create just no questions. Are you there? Page 24. 24, 24, 24, miren, si a veces nadie ha preguntado, pues, 20 o 20? American 20. 21, 22, 23. Yo les digo porque ya me quedó la costumbre, decir 24, británico, is 20, 21, 22, 23, 24. Ok, wow. Five, create just no questions. Using the words in paréntesis, write the answers. For example, we have, you work, you work company. Ok, you work company. Ok, volunteer, Jensi, thank you very much. Jensi, thank you Jensi. Ok, you work company. Make the question. Do you work company? Again, say it again. It's lovely. Do you work company? Do you work? Ah, ok. Do you work company? Well, that's ok. That's correct. Maybe, it's missing something like, do you work in a company? Yeah? Do you work in a company? Do you work in a company? para que se oiga el caballo. Ok, do you work in a company? And the answer, Jensi, yes? Yes? I do. No, yes you do, creo que sería. Do you? Ok, yo le voy a preguntar, Jensi, do you work in a company? Yes, I do. Ok, good. Yes, I do. Thank you, Jensi. Yes, Jensita. Thank you. Thank you. Do you work? Ok. Do you work in a, oops, in a company? I'm not good at typing. I'm not good at typing. No soy bueno en digitar. I'm not good at typing. Do you work in a company? Well, I'm not fast. I'm not fast. Do you work in a company? Yes, I do. Continue my friends. Write the questions and the answers. Okay. Write the questions and the answers. number one you have in the chat. if I have one, if one they have three remotely. They have one in the chat. They have one in the chat. And they have one in the chat. So let's look. Well, - ok jen c thank you are you my friends hurry up ok 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 Gracias. 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 Are we up? Are we up? Are we up? Y ya casi todos Almost everybody Finish Thank you Finish Thank you Thank you Okay Walter Read number two And the answer Walter Walter Hola, hola Go ahead, Walter Do they Check a product Do they Check? Okay, yes Do they Check The product The product Okay Oops Que paso Yeah, thank you And the answer Yes, yes I do No, pero ahí dice no Ah, okay No, I don't No No, we don't No No, they don't No, they don't Okay, yes No, they don't No, they don't Okay So number one Do you work in a company? Yes, I do Yes, I do Number two Number two Do they Check the product? No, they don't No, they don't And you see my friends The chat Ya Jansi Ya lo puso Ya le digo Jansi No, Jansi Jansi Quiero decirle Jansi Pero es Jansi Okay, Jansi Sí, estoy ahí Okay, Jansi Okay, do they Check the product? And yes Sorry, no They don't Okay Thank you Jansi Walter and Jansi Okay Number three Number three Okay, let's see Lucy's daughter La hija de Lucy Que ella puso Okay ¿Quién es? Ajá, Hillary Number three Do I Buy new Material Oui Number three Number three Oh Sorry Do Do we Listen to Customers Do we Listen to Customers Do we Listen Our Customers No, tú Okay Yes, we do Yeah, okay Yes, we do Do we Do we Listen To Listen Customers Ah, tú Okay, cada vez que Tienen el verbo Listen Le van a poner To Do we Listen to Customers Yes, we do Yes, we do Give me a second Give me a second Eh Repita eso Último Teacher que no lo entendí Ahí No, tengamos el verbo Listen Ajá Okay, yes, we do Okay Number four Eh María Dijo Carlos Dijo don Carlos Que le repitiera Ah, okay Sorry Porque ponía To A la parte Listen Cada vez que Tengan el verbo Listen Van a poner To Listen To The teacher Listen To María Listen To The radio Cada vez que tengan Listen Le ponen El tú Después Pero Solo es con el verbo Solo es con el verbo Listen Ah Solo con el listen Ajá Listen To me Escúchenme Escuchen a María Listen To María Okay Listen To Wendy Escuchen En cualquier Tiempo Eh Always 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 Yeah Okay Okay María Number Four Number four Okay Do I buy A new Material Okay Do I Buy A new Material Eh Okay Le puede Poner No Ah No Porque Sería Lo voy a poner Do I buy New Material The new Teacher Do I buy New Material O Vean el chat O Do I Okay O Do I buy The New Material Okay Do I buy Okay But good María What's Good Do I buy New Material The answer No You You Don't Okay Si Yo le pregunto A usted Do I buy New Material Usted Me dice No You Don't Okay Yes Ahora Si yo le pregunto A mí mismo Sería No I Don't Ahí depende Quien va Okay Thank you Okay Number Five Quien 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 Podrá Ser The lucky Milagro Don't Milena En Pablo A Desing Lobo Okay Das O Do El ¿Cómo me dijo? Porque me dijo Das Si ¿Por qué Das? Porque Estamos hablando De ellos Tercera Persona No Ellos Es They You say Das Con el He She And It Ah Entonces Sería Do 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 Milena Say it Again Do Milena Pablo Design 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 Logo The logo The logo Look at the chat Do Milena Pablo Design The logo And the answer Yes Yes Bless You Yes They Do Yes They Do Yes Okay Questions No Estamos Practicando Ya lo van a hacer Oral Ya van a hacer Un ejercicio Porque lo tienen Que practicar Veamos este Y hacemos ejercicio Create a question Based on the answer Create a question Based on the answer Okay He says Yes He does He fixes The AC On Friday Yes He does He fixes The AC On Friday So Sería Ah He Ahí tendría que ser Das Elizabeth ¿Cómo podría ser Ahí? Microphone Elizabeth No comprendo Esta Carlos Okay Dice Okay Dice Yes Y das Ahí afirmativo Dice que sí Y que es lo que Le dice sí Que él arregla Fixes Fixes Reparar He fixes The AC The air conditioner On Friday Sí Él repara El aire acondicionado Los viernes ¿Cómo haría la pregunta? Primero el auxiliar Where is the auxiliary? That he Fixes The On Friday On Friday 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 Okay Sería Das 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 He Das He Fixes No Fixes No Porque tiene Das 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 He fix Das He fix The The I See The I See Does He fix The I See The AC Sorry Does He Fixed The AC Look Look at The chat Does He Fixed The AC Y la Respuesta Yes He Does If Blah 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 Kicher Ajá Cuando Cuando se Hace Una Pregunta Se Utiliza La Auxiliar Do Entonces Al Verbo En tercera Persona No Se Le Agrega El Es No Because When you Have Negative In Questions No Cuando Tienen Negaciones Y Preguntas No Solo En Afirmativo Ok 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 Does He Fixed The AC Yes He Fixed Mire He Fixed The AC Ahí Es Afirmativo Por ahí Le Pone La Es Pero En Preguntas Y Negaciones No Negative Statements No Ok Another One Ok Vamos A Buscar A Otra Person Ok Otilia Si Number Two Yes She Does She Sends Many Emails To Customers Yes She Does She Sends Many Emails To Customers Va Empieza El Auxiliar What Is The Auxiliary Do Or Does 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 She Does She Clean The Fears El Verbo ¿Cuál Es Verbo Send Enviar Does She Send Does She Does She Cleans Number Two Number Two Number Two Daba algo Perdida Relax Relax She Sends Many Emails Does Sends Many Emails To Customers Customers Ok Send O Sends Con S O sin S Sends Con S Con S Sí Por qué Por qué Con S Si tiene La auxiliar Does No No va La S Porque Tiene La auxiliar Does Es Sin S Entonces Does She Send Look at The Chat Does She Send Many Emails To Customers Does She Send Many Emails To Customers No ese ¿Por qué? Porque Tiene El Das Vaya Pero entonces Se lo quito En Sin Y En Customer No Es que No Es que Customer Nada que ver Se lo va a quitar Al verbo Customers Es client Entonces Sería Does She Send Many Emails To Customers 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 Sí Sí Ahí está En el En el En el Chat Ok Ok Let's See Let's Send Many Voluntier Hoy Voluntier A ver Quien Quien quiere Voluntier Who wants Number Three Yo la voy a leer La cuatro Esa sigue No Go Karina ¿Cuál sigue? La tres o la cuatro Tres Voy a decir la tres Yo La tres ¿Quién es el que dijo Ahorita Karina la tres Ok Abel la cuatro Abel number four O la tres Ah pues yo iba a decir La tres No usted va a decir La cuatro No la cuatro Iba a ser Karina ¿Cómo era? Ay no Karina la tres Y usted la cuatro Bueno Dejemos escoger a Karina Pues cuál va a ser usted Karina La tres o la cuatro No me confundí La tres Ah ok Dele pues Karina Does she clean the first only? Ok Does she clean the first only? The first only Ok Eh No porque la respuesta es No she doesn't Entonces Si le Si pregunta Does she clean the first floor only? No pegaría Tendría que ser Does she clean all the floors? Ah All the floors Ahí pegaría más École Ok Thank you Does she clean all the floors? No she doesn't Limpia ya todos los pisos? No El otro Solo el primero Solo el primero Yeah Does she clean all the floors? No she doesn't Yeah Ok Ok Thank you Karina Pero estaba bien Ahí me dijo That she clean Ok Estaba bien con la gramática Ok En Abel Number four Ya me perdí porque la tres había hecho No Ahorita No Este dijo que fixes Significa reparar Does she keep track on the sea? Does she keep track on the sails? Ajá Look at the chat Does she keep track on the sails? Cámbienle el sales que está ahí No es ese Póngale el que les he puesto yo Está mal deletreado Porque ese es el verbo Cámbienle el noun Does she keep track on the sails? Entonces fix Significa reparar Yes Ok ¿Y por qué no me sale en el diccionario? Sí ¿Por qué no le sale? Entonces hay que cambiar el diccionario Porque tiene que salir No le va a salir como a tercera persona Le va a salir como en el El Fix No fixes No aparecen en tercera persona Aparecen en la primera Yep Ok Wow Let's practice Let's practice What are you going to do? Simple This is what you're going to do This is what you're going to do Ok You're going to write questions Write Five Questions Ok For example For example Five questions about routines Acerca de rutinas Por ejemplo Evilanda Do you Wake up Early? Do you wake up early? I Early No, no Listen, listen Do you Le estoy preguntando Do you wake up early? Yes Yes or no? Yes Yes I Yes I Do Yes I do Ah Yes I do Ok Jensi Do you Send Emails Do you Send Emails Yes I do Yes I do Ok Wendy Do you Do you Answer the phone In your office? Yes I do Ok Elizabeth Do you Teach Do you Teach Matematics Matematics Enseña Matemáticas Do you teach Matematics Yes I do Ok Thank you Josué Do you work In Hospital Hospital No I don't Ok Andrea Do you have Lunch At 1pm No I No I don't No I don't Ok Luis Do you Go to work Go to work By bus No I don't Ok Flor Do you Do you Have breakfast At work Yes I do Ok Thank you Milagro Do you Do you Have pupusas For breakfast Yes I do I don't Yes I don't Yes I do I do Yes I do Yes I do Abel Yes Do you Have Coffee With Semita Mieluda In the morning Yes I do Yes I do Ok Dayanara Do you Do you Eh Vamos a ver De los que les puse ayer Para usar esos Yo les puse ayer Ok Let's see Wait Dayanara Tienen que usar el vocabulario que les puse El que vieron el video Wait Ok Wait ¿Qué más les puse ayer? Me vieron el video Wake up Edrez Dayanara Do you Do you write reports? No I don't Okidoki Hillary Do you Do you turn on the air conditioner? Hillary 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 No I don't No I don't Etcétera Etcétera Ok Do you check emails Etcétera Etcétera Escriban la respuesta Ok This is what you're going to do Write five questions Escriban cinco preguntas Ok Write five questions Se las van a preguntar a sus compañeros haben No 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 liegen 5 5 6 5 7 ¿Nos va a poner en grupo o nosotros las hacemos? No, no, ustedes las van a hacer. Háganlas ahorita. A cualquier compañero le preguntan No, 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 haga las preguntas No pregunte, haga las preguntas O escríbalas Escríbalas Los ejemplos que ha dado Así que esas preguntas Tiene que hacer cinco usted Escríbalas Ya lo voy a poner en grupo Pero ya le voy a explicar ¿Qué van a hacer? Gracias Five questions Hurry up, my friends Hurry up Thank you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok i think everybody finished yes they are not only finished ok excellent ok this is what you're going to do you're going to work in groups you're going to and you are going to ask se van a preguntar y van a completar esto miren sure vale vamos a hacer un ejemplo por ejemplo yo le pregunto a jenzy jenzy do you have solo para inventar ok do you have coffee do you have coffee in the morning yes i do yes i do ok so i pongo name jenzy pongo el nombre y ups no era esa la cuál era perdila ah ok la página 25 25 page 25 entonces pongo aquí name jenzy daily activity she drinks coffee van a poner la respuesta no la pregunta van a poner la respuesta otra vez jenzy do you drink coffee in the morning yes i do yes i do ella dijo yes entonces que le pregunté que si tomaba café entonces le pongo she drinks o jenzy drink she o jenzy jenzy drinks coffee in the morning vale ahí le pregunto a la persona y le pregunto a a wendy wendy do you make lunch no hay 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 entonces que le pregunte do you make lunch que si ella cocina el almuerzo lo hace y dice que no entonces pongo wendy doesn't make lunch van a poner las respuestas afirmativas las oraciones afirmativas negativas wendy doesn't make lunch y le pregunto a a walter walter do you drive to work maneja el trabajo do you drive to work yes i do yes i ok entonces que voy a poner walter drives to work clear or no clear claro o no claro my friends van a poner el nombre y la actividad aquí en la página 25 en la 25 entendieron todos si la van a completar va si si carlos no carlos yes ok thank you ok now the groups break up rooms va ahí vean si me hacen otra cosa me van a poner trompudo más van a decir más trompudo ok wow ok open all rooms ok doki let's let's see how it goes let's see how it goes 20 6 1 Gracias. ¿Quién empieza? ¿Sería que nosotros vamos a hacer la pregunta? Hacemos la pregunta y la escribimos, lo que vamos a escribir es la respuesta. La respuesta vamos a escribir, ajá. O sea, yo le voy a hacer la pregunta a... Hay que hacer preguntas diferentes, pregúntense. Luis, Milagro, Milagro, Hilary, Hilary Azulma, Azulma de Luis, todo, ¿ok? Mañana espera la llamada con ansia. Yo voy a hacer una. ¿A quién? A Hilary. A Hilary, ok. Mírame. Yes, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do, ok. And next question. Do you drive a big car? A big car is carro. Ajá, big. Big, big, grande. Ah, carro grande. Do you drive a big car? No, I don't. Ok. Ok. Y esa misma le pregunto a Evilanda. Si gusta, le hacemos otra pregunta. Ah, vaya, aquí está Carlos, para que no se quede la duda. Teacher, tenemos una duda. Fíjense de que Wendy preguntó. Si gusta, gale la pregunta, Wendy. De, de, do you. Ajá. La de, do you work. Do you work. As a teacher. As a teacher. Eso sería como tú trabajas como profesor, ¿verdad? O como maestro. ¿Cómo, ok? What's the question? Say it again, Wendy. Do you work as a teacher. Ajá, do you work as a teacher, yes. Ah. That's correct. Ok. Vaya, y nosotros como, la pregunta me lo hizo a mí. Entonces, la respuesta en tercera persona sería, he does not work. No, no. No, ok, no es, ah, wow. Say it again. Ajá, como. Vaya, sería, he does. No, that's, no. No, no. Ok, no. Está, José está haciendo la, 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 o sea. Do you work as a teacher? La persona dijo, no, I don't. Entonces, José va a escribir la respuesta, la oración. Que está, ajá, repítela, José. Sería, he does not work as a teacher. He doesn't work as a teacher, ajá. Ah, va. Va, yo le pregunto, ok. Oiga, Evilanda, yo le pregunto a José. Do you work as a teacher? Y él me dice, no, don't. Entonces, ¿qué le voy a poner? José doesn't work as a teacher. Te voy a poner la oración. No la respuesta. No va a poner, no, I don't. Va a poner, he doesn't, etcétera, ya. No quería guardarlo. Vaya, voy yo ahora para Evilanda. Do you write a letters? Ah, no. Do you write letters? Porque es plural. ¿Cómo sería, disculpe? Do you write letters? Do you write letters? Ah, sí, es cierto, es cierto. Gracias. Do you, do. Andrea, do you travel to the world by bus? Yes, I do. Sí. Me voy a tomar lo que va comiendo en el bus. Sería. Pero dijo que hay tumulo. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que va a poner Carlos es, she, do you travel by, do you travel by, ¿cómo, what was the question, Carlos? Yeah. Do you travel to the world by bus? Ah, do you travel to the world by bus, ok. So, she travels, ok, etcétera, etcétera. No voy a poner yes, solo voy a poner she travels, si fuera negativo, she doesn't travel. Carlos en flor, do, quiero ver. Ay, ¿cómo sería la pregunta para ambos? Do you, ustedes, ok, you es usted y ustedes. Do you homework last night? No, tiene que decir, ajá, no, 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 porque last night es la noche, la noche anterior. Ahí está usando el pasado. Entonces ya no sería el do, sería el did. Esa es otra estructura que la van a ver en el futuro. Ok. No use last night, last week, time expressions. Esta noche sí. No, tampoco, no use, es que no use esta noche, porque sería, o sea, sería, solo no use, solo las expresiones que tiene que usar es everyday, todos los días. O los lunes, o los lunes, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on weekends, los fines de semana. Ok. Días de semana o everyday. Ok. Ok. Do you homework? Do you homework? Sorry? Do you do? Haces tu tarea? Do you do? Yes. Ok. Do auxiliar y el otro do es el verbo. Do you do? Do you do your homework? Do you do? 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 Primero el, el auxiliar, que sería do, you do, el último, sería el verbo. Ajá. El último. El segundo. Ajá, el segundo. Yes, I do. Yes, I do. Pero Andrea, pregúntele a uno, no le pregunte a los dos, pregúntele a Carlos y otra a Flor. Carlos, do you homework the weekend? Do you do your homework? Do you do? No, porque si yo le dices, do, tú, eh, Carlos, la tarea, el, Carlos, el, el, el domingo, por no sé qué día, hijo, no le está diciendo un, 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 un verbo, pero si le dice, Carlos, haces el, la tarea, etc., so, do you do? Ok, Carlos, do you do homework the weekend? No, I don't, no, I don't, no, I don't, on the weekend. On the weekend, Andrea. On the weekend. Ok. Finish, ok. We finish, dicho. No, no, no. Ustedes. Para usar los dos auxiliares, hicimos preguntas en tercera persona, por ejemplo, that's she, that's he. no, no, ahorita no, no, no tienen que hacer eso eso va después eso va después ah, pues le pueden repetir las preguntas do you, do you, do you do you, do you para que me respondan después esa es la otra actividad ahorita tienen que ir con el do después van a practicar el do y el das ah, vaya ah, se me están adelantando sí, es que vamos muy rápido quickly, quickly, quickly ah, no, no después voy a repetirles María do you play soccer yes, I do ok, y usted va a poner María plays soccer sí, correcto, really María yes really wow what position middle field what position do you play all except I no sé cómo se dice how do you say portero a goalkeeper ok all except goal goal keeper goal 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 keeper ok ok all the position except goalkeeper goalkeeper rosa do you hit a apple do you hit a apple yes but try try to make it with activities ok for example do you ok do you eat apple an apple in the morning or try to say do you go to work or do you work in the morning no do you work on saturdays or do do you send emails in the evenings or something like that ok more large play the learn va ahí dentro el teacher preguntémosle una consulta vaya yo a Zulma le pregunté Zulma eh you do no you do do you do you do you cook chicken ajá y yo le y yo le contesté yes i do pero lo que vamos a escribir es yes she does no 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 ok yes i do louis va a poner Zulma cooks chicken chicken es el puto do you cook chicken right si so Zulma cooks chicken Zulma cooks chicken lo que le preguntó va y nosotros habíamos puesto bueno yo los estaba poniendo las respuestas en tercera persona yes yes she does no no es que no va a poner la respuesta correcta no va a poner la respuesta va a poner la oración va a poner yo le pregunto a luis do you do you answer the phone at work yes no no do you yes i do yes i do que voy a poner luis answers con S the phone at work ya no voy a poner yes i do entonces todas las hemos todas las hemos hecho malas todas las tenemos malas no que nos pusieron atención con los ejemplos les pongo los ejemplos y nos pusieron atención como no porque en los ejemplos dijo que íbamos a poner la respuesta por eso la respuesta la oración pues o sea y le dije ejemplos por eso las oraciones las estamos escribiendo pero las estamos poniendo así como les estamos diciendo pero si ya le puso y es ya sabe cómo hacerla para qué le puso ya preguntó a luis le preguntó do you eat pupusas in the morning y usted le puso yes y das o yes o no sé que le habrá puesto entonces solo haga la oración luis eats pupusas in the morning ya sabe que ya sabe si le digo si o no otra pregunta va a ver otra pregunta va a ver una pregunta do you play a deport eso se la hicimos a luis do you play sports ajá y qué le dijo eso qué le dijo él yes i do va haga la oración luis 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 fútbol luis 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 sports va no vamos a poner ni diez ni nada no porque no es respuesta es una oración basada en la respuesta y nosotros no lo estábamos haciendo pero ya saben si la persona dijo sí o no sí ya le preguntaron la persona ahora la respuesta las oraciones va entonces todas las tenemos malas tenemos que volver a repetir no ya preguntaron ya tienen la respuesta la persona ya les dijo que sí o no ahora ahora hagan las oraciones y dali cuál era la pregunta que usted hizo no la a rosa a rosa le hizo una pregunta fue la primera que usted hizo no a no rosa la pregunta y la dije y dónde está rosa que yo no la veo aquí yo veo rosa aquí en rosa yo no la veo a rosa es zulma a mí me gusta yo le pregunté yo hice la primera pregunta yo le pregunté yo le pregunté si tomaba café en la tarde no en inglés y qué le dijo él y a ti la respuesta qué le dijo que sí tomaba café entonces haga la oración haga la oración va hillary hillary drink a coffee no drinks coffee in the afternoon hillary drinks coffee in the afternoon hillary vamos a regresar vamos a regresar ok ok Ok, ajá. Ok, you asked an answer. Now, give me the results of the question. I mean, give me what you found out. Karina, give me a sentence. Usted les preguntó, Karina, y le dijeron sí o no. Y de ese sí o no hizo las oraciones. Ajá. Give me one sentence, Karina. Quiero ver si me está. La oración, pero no como pregunta. No, no, oración, afírmate. Ah, ya. Jensi. Jensi. She does. She does drink coffee in the morning. Ok, no, das no, porque no está haciendo pregunta o no está, va, va a usar el das pero en pregunta, pero eso no es pregunta. O va a usar el negativo, pero esa no es negativa, esa es afirmativa. Entonces, Jensi drinks coffee. ¿Cómo era? Jensi drinks coffee. In the morning. In the morning. Jensi drinks coffee in the morning. No le va a poner das porque es afirmativo. Ya lleva la S el ver, drinks. Jensi drinks coffee in the morning. Jensi, only coffee, no, no, semita, yo me confieso. No. I prefer pañuelos. Pañuelos, ah, ok, you prefer pañuelos, ok, wow. That's what you have to do, thank you, Jensi. Ok, Karina, another sentence. Otra. Ah, otra. Otilia. Ajá. ¿Cómo se llama? Wake up early. Wake up. Tercera persona, wakes up early. Wakes up early. Va, ok, thank you, aquí eso es lo que tienen que hacer. Ok, now, two sentences, vamos a leer dos oraciones porque son varios. Ok, Karina, ok, Walter, give me two sentences. Different people, dos diferentes personas. Ajá. Ajá. Eh, Rosa, she works every day. Ok, o dice Rosa o dice she, pero como Rosa works every day. Ah, pues Rosa works every day. Ajá. Maria, she plays soccer on Sunday. Maria, ella juega. Imagínense qué voy a decir en español, Maria, ella juega. Maria plays soccer on Sunday. Ah, ok, Maria plays soccer on Sunday. And it's true, my friends, Maria, and she's the goalkeeper, la portera. Ah, goalkeeper. Ajá, goalkeeper, la portera, yes. Ok. Eh, Maria, show us pictures. Vamos a ver fotos ahí con en acción, un video. Yes. Yes, in action. Que lo suba al grupo. Yes, when you... Slow motion, camera lens. Eh... Yeah, ok. Wow. No, thank you, Walter. Maria, what about you? Walter dreams coffee in the morning. Ah, dreams coffee in the morning. And Rosa doesn't go to the supermarket. Rosa doesn't... Ah, that is negative. Rosa doesn't go to the supermarket. Ah, good, good. Ok. Only two? Only two, only two. Thank you, thank you. Y... José. Faye. Ajá. Faye. Sería... Evilanda Rice Letters. Rice Letters. Evilanda Rice Letters. Continue. Wendy watches series on TV. Ok. Wendy watches series on TV. Eh, good, good. Ok. Eh... Otilia, Otilia. Jensi... Eh... Light dancing. Likes, dance... Ok, likes, porque es tercera persona. Likes dancing. Ok, does she mention what? Merengue. ¿Le mencionaron cuál es qué? Merengue. No. Perreo, chucho. No. No. No, Jensi. Jensi, do you like perreo? No. Cumbia. Cumbia. Ok, good girl, good girl. Ok. No. Ajá, Otilia, give me another one. Karina. Uh-huh. Eh... Karina likes to go out on the weekend. Ok, pero no le pone la S. Karina. Likes... Ah... To go out on the weekend. Yeah, Karina likes to go out on the weekend. Yes. Jensi likes dancing. Jensi likes dancing. Ok. Ok, like. No se le olvide la S cuando tiene hitching it. Ok. Andrea. Yes. Give me two. Two sentences. Amor, es que deje de malgastado. De cualquiera. Ajá, yes. Two classmates. Two classmates. Two classmates. Walter de Paz. Eight. No. No, está usando el pasado. Ey, no estamos viendo el pasado. Eat. Eat. Ah, eat. Come, ajá, come. Eat. Eat. Walter de Paz. Eat. Cupuzas. Ok. Every day. Every day. I know. I don't know. Y... Elizabeth Torres. Exercise. The weekend. Ok. Elisabeth exercise. Primero. Tiene que ser con hitching it. Elisabeth exercises. Exercises. Ok. Elisabeth exercises. The weekend. On the weekend. On the weekend. Ok. Thank you. Now, Wendy. Andy. Sí. Josué doesn't works as a teacher. Ok. Josué doesn't works. Algo suena de más. Doesn't works. Algo está de más ahí. Doesn't works. Doesn't work. Ah, work. Ah, doesn't work. Yo leo. It works. As a teacher. Doesn't work as a teacher. Ah, ahí sí. Sin ese. Porque es negativo. Continue. Evilanda. Does have breakfast in the morning. ¿Y es afirmativo o negativo? Afirmativo. Entonces, does have. Quítele el does. Ah, does have. Pero como es tercera persona. Bueno, el have es special case. Porque cuando tienen tercera persona. En lugar de poner have. Lo que van a poner es el has. 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 Ahí está en el chat. Has. Ok. Eso otra vez. Repeat, please. Evilanda does has. No. Quítele el does. El no lo va a poner en la pregunta. O le voy a poner en el negativo. Evilanda has. Breakfast. In the morning. Evilanda has. Ok. 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 Thank you. Ok. De ahí Abel. Y de ahí Dayanara. Se me hizo. Bueno, llama. Por ahí anda ella. Andrea. Andrea. Do you travel to the world by bus? No, no, no. Pregunta. Solo la respuesta. Así como están así sus compañeros. Ok. Andrea. She travel. Bus in the world. Ok. Andrea travels. Ok. To work by bus. Travels to work. To work. Ok. Este. Andrea. She work. No. Cuando dice Andrea o dice she. Cuando dice. ¿Quién es she? Es Andrea. Andrea. Andrea walking in the morning. Walking no. Porque no estamos usando el ING. Andrea walks. Walk. In the morning. In the morning. Ok. Andrea walks in the morning. Ok. Deme otra Carlos. De otra. Bueno. She eats at the middle day. She eats. What? She eats. Ok. She has lunch at noon. She has lunch at noon. Ok. Thank you. Now. Abel. I don't see you Abel. Yeah. Go ahead Abel. Tell me. Elizabeth. Elizabeth. Visits. Visits. Her parents. Elizabeth visits. Her parents. Continue. Elisabeth plays soccer. She plays soccer. Ok. Good Abel. Dayanara. Your turn. Dayanara. Dayanara. I do not participate in the morning. Hello. Ah. Hello. Dayanara. Elizabeth. Like. De pupusa. Elizabeth likes. Pupusa. Likes. Pupusa. I do not participate in the morning. Hello. Elizabeth goes to the gym. Elizabeth goes to the gym. Goes to the gym. Ok. Thank you. Luis. I do not. Hillary drinks coffee in the afternoon. Drinks coffee in the afternoon. Continue. Zulma cooks chicken. Zulma cooks chicken. Ok. Thank you. Vilanda. Microphone, Vilanda. Wendy. Wendy. She doesn't speak English. She doesn't speak English. Josué. Yes. Yes. He like a coffee. But don't. Quítale yes. Josué likes coffee. Porque no está contestando ahorita. Está diciendo. Está afirmando algo. De algo que ya le contestaron. Ah, ya, ya. Entonces, he likes a coffee. Coffee. He likes coffee. A coffee no. He likes coffee. Ok. Elizabeth. Y ahí quién falta. Yensi. Creo yo. Yensi. Y. En flor. Flor. En Zulma. ¿Usted es un huevo? No, no, no. No me hagas las preguntas. No me está preguntando. Lo que le dijeron. Dígame el resultado. Lo que le dijeron. Ajá. A ver. No, I don't. No, no. Puso atención a sus compañeros, ¿verdad? Le he estado poniendo atención a lo que han dicho sus compañeros, ¿sí o no? Sí. Va. Ellos no han estado diciendo, Karina, yes, she, I do. No, ellos no están diciendo respuestas. Ellos están diciendo oraciones. Va. ¿Qué le contestaron? Abel sleeps well. Abel sleeps well. Ajá. ¿Qué más? Abel drinks water. Abel drinks water. Water. Ah, water, water. No, hombre. Agua. Ok, drinks water. Ok, no water. Ok, drinks water. No, water. Ah, ok, water. Sí, me gusta, pero en fiesta. Ah, ok. Ok. Yo no le estoy haciendo ahí el chambre, ok. Ok. Dígame otra, Elizabeth, otra. Abel, Abel sleeps, eh, Abel sleeps. Ya me dijo eso, sleeps well. Ajá, ya, dígame otra. Sleep. Mmm, Abel works. Abel works. Ajá, Abel works, ok. Ok, thank you. Ok, hurry up, hurry up, Jensi. Creo que Jensi no ha pasado, no, right? Ok, Jensi, ok. Milagro tampoco, ajá. Ok. Otilia doesn't watch TV in the night. Ok, Otilia doesn't watch TV. Ahí tiene algo de más, watch TV. Porque ya lleva el auxiliar. Otilia doesn't watch TV in the night. Ok, yes, Otilia doesn't watch TV at night, at night. At night. Ajá. Los pongo así a todos para que oigan y oigan que, porque uno aprende los errores. Y entonces uno, ah, 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 pon atención, ok. Another one. No le alcancé a contestar, a preguntar a, a Karina. Ah, va a preguntar, no importa, dígame lo que tiene. Le iba a preguntar, do you eat tamales? No, pero al que le preguntó, dígame lo que tiene. Vale, entonces, Karina eats tamales. Karina eats tamales, ok. Ok, thank you, ok, good, Jens. Ok, who's missing, Milagro? Tulma cooks chicken. Tulma cooks chicken, ajá, what else? Luis plays the depot. Luis plays sports. Sí. Ok, sports, ok. Depots, no, sports. Ajá. Ok, give me another one. Ajá, dígame otra. Hillary, dry coffee in the afternoon. Likes coffee in the afternoon, ok. Likes coffee, ok, thank you. Who's missing, who's missing? Sulma, right? Hurry up. Sulma Rosa, tú. Hillary. I don't know what I think. Vaya. Las mismas tenemos que Milagro. No, pero que usted dice, no, es que hicieron diferentes preguntas. Pero es que nos confundimos cuando, por eso le hicimos la pregunta a usted, porque nos confundimos al escribirlas. Va, ok, dígame ahí lo que tenga. Ok. Bye. Este, Hillary drink coffee in the afternoon. Hillary what? Drink. Drinks. Drinks. Uh-huh. Coffee in the afternoon. Ajá. Luis, play a sport. Plays, plays. Play, plays a sport. Ajá, ok. Or does sports, ok, ajá, ok. Thank you. Rosa, no, ¿quién falta? Rosa, right? Rosa, right? Walter drinks the world. Uh, again, say it again, Walter. Drink the world. Drink? Ah, drive. Ah. Drive. Drives. Drives to work. Drive to work. To work. Drives to work. Drive to work. Ajá. Lover, amante. No, loves. Loves, chocolates. Loves, ok, chocolate. 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 Ok. Y María, um, estude English. Study o studies? Study. Studies, tercera persona, studies English. Ok, thank you, Rosa. Ok. Who's missing? Flor, creo que Flor, me falta. Y Hillary. ¿Y quién más? Solo ellas. Ok, Flor. Andrea works in San Salvador. Andrea. Works in San Salvador. Works in San Salvador. Works in San Salvador. She drinks with orange. Orange juice. She drinks orange juice. Okay. Orange juice. Ok, thank you. Ok, ¿quién dije? ¿Quién más? Hillary. Ok, hi, Hillary. And we finish. Zulma cooks chicken. Cooks. Cooks chicken. Luis plays sports. Y la otra es, I drink a coffee in the afternoon. I drink. Ah, wow. Pero era para las otras. Ok. Las mismas oraciones se preguntaron, son las mismas preguntas. Es que, es que sí, o sea, como nos confundimos, hicimos todo al revés. Ok. Y no llevo más tiempo. Y yo no dije las mías. Así que. Ok. Ah, no pusieron atención. Ok, wow. Ok, that's why I pay attention. Ok. Who's missing? María. María pasó. Yo creo que a todos pasaron. No falta nadie, ¿verdad? No, ya no me sé. I pass. You pass. Ok. Well, thank you. Ok, I'm going to pass list. Miren, este, vamos a terminar, vamos a terminar un poquito más tarde por los minutos que, que, que empezamos tarde. Porque tienen que ser las dos horas que piden Zaforpa. Ya, tiene que ser dos horas el video. Así que I'm sorry, my friends. O sea, cuando yo entré, estoy temprano tratando de, pues, accesar a Zoom y ya en la clave, ya me pedí otra clave. O sea que, bueno. Ok. Pero como nosotros entramos a la hora, nos vamos a ir a dormir. Ay, ya. No, pero no grabó. Pero nosotros entramos cabalito. Entonces, ahí ya tenemos sueño. Qué bárbaro. Ok. Bueno, ya, no, ahí donde están. Varios están despiertos desde las cuatro. Yo les entiendo. Desde las cuatro o cinco de la mañana. Ok, ya. I understand. Los entiendo. Los entiendo. I'm going to pass list. Abel, Cámara, Dayanara, Walter. Ok. Abel Acevedo López. Presente. Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Carlos Efraín Joven Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Presente. Elvira, Noemí Chévez Torres. No, Elvis, Alexander Contreras Peña. Ok. Evilanda Solís de Cruz. Presente. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Hillary Susana Maya Perdomo. Presente. José Samuel Ramos Serrano. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. Presente. Marina Elizabeth Torres. Presente. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Walter Antonio de Paz Rivera. Presente. Wendy Jeanette Solís Mejía. Presente. Yanira Lissette López Reyes. Jensi Karina Palacios Abregut. Presente. En Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Ok. The last activity, my friend. The last activity and we finish. Ok. And. This is what we're going to do. Pay attention. Pay attention. Ok. This is what you're going to do. In trios. Trios and trios. Ok. Pay attention. Pay attention. Ok. Now. Andrea and Karina. Ok. Karina. Do you like. Tamales piscas. Yes. There you go. Ok. Andrea. Ok. Listen, Andrea. Das Karina. Like tamales piscas. I'll repeat. Das Karina. Like tamales piscas. Yes. Karina. Yes. No. Karina no. Karina. No. Okay. Listen, listen, listen. Karina. Do you like tamales piscas? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Andrea. Okay. Das Karina. Like tamales piscas. Karina likes tamales piscas. No. Yo quiero la respuesta corta. Das Karina like tamales piscas. She does. Yes, she does. Okay. Yes, she does. Yes, she does. Okay. Andrea. Do you work on Sundays? Yes, I do. Sundays. Domingos. Ah, no. I don't. Ah, okay. Do you work on Sundays? No, I don't. No, I don't. Okay. Karina. Das Andrea work on Sundays? No, she does. No, she does. No, she doesn't. Okay. Pon atención cómo lo estamos haciendo. Le pregunto a uno y después le pregunto a la otra persona. Pero cuando le pregunto a la otra persona, es acerca de la que le pregunto a la primera. Okay. Otelia. Do you, do you speak English at work? No. No, that's not. Do you speak English at work? No. Do you, usted, do you speak English at work? No. I doesn't. No, I doesn't. No, I don't. No, I don't. Yes, no, I don't. No, I don't. Maria. Maria, Maria, Maria. Does Otelia speak English at work? No, she doesn't. No, she? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. Luis, do you play basketball at work? No, I don't. Okay. Jensi, does Luis play basketball at work? No, he doesn't. No, he doesn't. Okay. Do you understand, my friends? ¿Entienden? Yes or no? ¿Entendieron? Sí, Josué. Sí. Yes. 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 No, I don't play a play. In groups. Yes. 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 No. Elisa, Elisa, no se quiere ir. ¿Con quién más está? Es el internet, porque no le he llegado la invitación. Estoy teniendo problemas de inter, Carlos. Sí. La quiero ver cómo podemos hacer. Bueno, ya tenemos a Dayanara. Ay, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Va Sancho, el 2, Elizabeth. Ah, es que se va ahorita, ahorita. Va, ahorita se va. Ok. Qué raro, qué raro. Ok. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Va, ya. Eh. Hillary, ¿do you like pizza? No, I don't. Ok, wait, 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 wait. Ok, Milagro. Tiene que preguntarle a ella a mí otra vez. Ajá, tiene que preguntarle a Milagro a otra persona acerca de Hillary. Así es, correcto. Pregunta a Luis, Milagro. O a Milagro, a Luis, Hillary, do you like pizza? Hacemos así. Ajá, Milagro, pregúntele a Luis. Eh, Luis, eh, do you like pizza? No, no, no. Ya le pregunto a Hillary, do you like pizza? Y ella le dijo que sí. Sí. Ahora pregúntele a Luis si a Hillary le gusta la pizza. Exacto. Ajá. Luis, eh. Das. ¿Cuál es? Das Hillary. Ajá. As Hillary. No, das Hillary. No, no, no. Das, das Hillary. Ah, das. Ya le pregunto a Hillary. Ahora pregúntele a Luis acerca de Hillary. Das Hillary. Das Hillary, do you like pizza? No, 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 no. No, 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 no. Ah, das Hillary. Ah, va que no pone atención. Das Hillary. ¿Hay pizza? Pregúntele, das Hillary like pizza? Ah, das Hillary. Like pizza. You like? No, like, solo like. Solo like. Ah, like pizza. Ajá. Va, dígalo otra vez. No, 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 no. Ajá. Luis. Eh, da Hillary. No, da ahí no. Ah, like pizza. Ah, sí. Like pizza. Ajá. No, dasen. Ay, no. Dasen. Ay, no, eso sí cuesta. No, practiquenlo, practiquenlo, pero es que lo he puesto ahí. Vaya. Zulma. Pero sí tiene hijos. No, tampoco. Ah, por eso. Ok. You don't play with you. Ok. Qué raro. Ok. Do you work in an office? No, I don't. Bueno, ahí usted pregúnteme. Bueno, pregúnteme. Pero tiene que ser de tres personas. O sea, le pregunto. Sí, aquí estamos. Ah, va, entonces va. Do you work in an office, Elizabeth? Perdón? Do you work in an office? No, I don't. Ok, Dayanara. Does Elizabeth work in an office? No, she doesn't. No, she doesn't. Ok, así tienen que hacerlo. Ok. Ok. Ah, ya. O sea, como las tres preguntas. Ay. Vaya. Mi pregunta va para Wendy. Do you play the guitar? No, I don't. But, Evilanda. Does Wendy play the guitar? No. No, she isn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Ok. Play the guitar. No, she doesn't. Bueno, yo le pregunté a... Este... No. I don't. Carlos, ¿qué preguntó? Sí, juego tenis. No, I don't. Ok. Ah, chicos, chicos, continue. Hurry up. Respuesta. He doesn't play. Ok. Again, again. Or he doesn't. No. He doesn't. He doesn't play. He doesn't play. No, pues no tienen que escribirlas ahora. Solo preguntarse. Ok. Carlos, ¿qué es lo que pasa? No, no, pero no tienen que hacerlo como el anterior. Este es diferente. Por ejemplo, yo le pregunté, él me respondió y ella está afirmándolo. Ok, va. Otra vez, háganlo de nuevo. Vaya. Carlos, ¿you do play tenis? Do you? Carlos, ¿do you play tenis? Do you... Carlos, ¿do you play tenis? No, I don't. No, I don't. Ahora pregúntele a Andrea. Creo que te lo haces más sinis. No, pregúntele a Andrea. Otra pregunta sería o no. La misma. La misma. Carlos, ¿do you play tenis? Carlos, ¿do you play tenis? Andrea, Carlos, ¿do you play tenis? No, es que no va a usar el you porque no está preguntándole a Andrea. Ok, va. Ponga atención otra vez. No es Carlos, do you play tenis? Carlos, ¿do you play tenis? No, does Carlos play tenis. Does Carlos play tenis. Así deben hacerlo. No, no, ¿qué pasó? No, my friend. Y no me dejes en clase. No, no, ¿qué pasó? No, no, quiero ver. No, quiero verlo. ¿Ali te quiere ver? ¿El profesor? No. Dice que no. No. Ah, ahorita voy. Ahorita voy. Se le queda viendo la pantalla. Ok. Carlos, ¿do you work? Do you wake up at 5 a.m.? Díralo, mamá. Díralo, mamá. Díralo, mamá. Díralo, mamá. Do you wake up at 5 a.m.? Díralo. Se levanta a las 5. Do you wake up at... Se despierta a las 5. Do you wake up at 5? Yes, I am. Yes, I am. Do you wake up at 5? Sí. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Mamá, digo, Andrea. Andrea, do you wake up at... Sorry, hasta ahí me confundía. Díralo, ¿do you wake up at 5? Yes, yes, he... He do it. Noe. Das. Yes, he does. He does. Va. Noe, ya le vamos a preguntar. A ver si está poniendo atención. No, pero... Ok, continue, my friend. Ahorita, ahorita, ya vamos a terminar, ok. Díralo, mamá. Díralo, mamá. No, ok. Well, we'll close the class. Wait. Let's see. Close all the rooms. No me dejes abandonar la sala. Complete the homework, my friends. Homework number seven. Yes, do homework number seven. Study today's rule. Estudien las reglas. Repitan los links que les he dado de ejercicio. Yesterday's and today's exercises. Yes. Háganlos. 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 Y vean los videos que les muestro siempre. So, grávenlos. The videos and the links of the exercises. Te van a ayudar. Got it. Pero hagan las tareas, ok. So, my friend, sorry. Ok. Bueno, no... Tecnología. Ustedes ya saben que pasa eso de la tecnología. Yo sé que no están... Pero, bueno, sorry, my friends. Ok. Pero mañana a las ocho, ok. Yes, teacher. Bye. Take care. Have a good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Tomorrow. Bye. Me quedo aquí por si alguien quiere preguntar algo. Sí, teacher. Yo tengo una consulta. Ah. Este... Ayer quise hacer la tarea. A mi juicio o a mi conocimiento. Las he contestado bien. Pero todas me aparecen negativas. Y le salieron malas. Sí, le salieron malas. Y lo golpeó a hacer. Lo tiene que hacer otra vez. Lo volví a hacer, sí. Lo volví a hacer. Y otra vez le salió todo mal. Sí, otra vez. Bueno, fíjense que la primera... La primera, solo para que usted sepa, dice... Night, eat, sleep, eye. ¿Verdad? Me voy a meter... Y yo me puse, I sleep at night. Yo duermo en la noche. Me voy a meter para así, porque... Vaya, chico. Mejor. Y yo no sé qué es lo que tengo malo ahí, porque para mi juicio están contestadas bien. Me decía, Jensi, que había que poner el punto final. Se lo puse y inicio con... ¿O será que...? ¿O será que...? Ah. Un espacio. ¿Cómo le puso? I sleep at night. I sleep at night. ¿No le puso quizá...? No, 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 teacher, la primera, le acabo de borrar un espacio que estaba entre el I sleep y ya me la di buena. Ah, va. Es que a veces es una mayúscula, espacios, ese es el problema que tiene que ver. Sí, va, pero bueno, voy a seguir intentándolo. Sí, los espacios me están dando problemas. Los espacios tienen que ver, tienen que tener cuidado con eso. Eso le va a decir que a veces también, o le pone el I con la I de punto, por decirle, a un ejemplo. Tiene que poner la I mayúscula, el I siempre va en mayúscula. Sí, vaya. La cuatro, la cuatro sí me la está tirando mal. La cuatro dice, portugués doesn't, she speak. Yo le puse, she speak doesn't, portugués. Pero ella le está dando mal, she doesn't speak. Ah, she doesn't speak. Ah, tiene que cambiarle, porque me sale mal, cámbiale. Es que no es she speak doesn't. ¿Te acuerdas? Es she doesn't go, she doesn't cook, she doesn't work, she doesn't live, she doesn't, etc. No, pero me sigue saliendo mal. Va, ¿qué es el problema? ¿Qué podría ser ahí? ¿Ya habido espacios? She doesn't, sí. Ah, el apóstrofe. El apóstrofe, vea, hay dos apóstrofes. Hay uno que es invertido, ese se lo pone malo también. No, pero supuestamente no tengo bueno. She doesn't, el apóstrofe no tengo bueno. No, no, o sea, ya va. En el teclado aparecen dos apóstrofes. Vea que es el apóstrofe que es. Usted lo puede ver bien, pero hay uno que no, que no es el. Hay otro que no, pues, o sea. Ah. ¿Y sabe qué? Para que no lo, ah, pues no sé. Que quiero ver una cosa. Igual, la to' justicia va a estar saliendo mal. We ask, we use the computers. Pero dice que es, we don't use, va. Ajá, va. We don't use. Ajá. No, sigue saliendo mal, ¿eh? We don't use computer. Va, póngale ahí, no lo puede compartir. Este, ¿cómo se hace para compartir? Ahí dice share screen, abajo. Share screen. Share. Share screen, sí. Ok. Aquí estás. Lo ve ahí. Ahorita va. She doesn't speak. She doesn't speak. Va, vea el apóstrofe. Vaya hacia dasen. Mire el apóstrofe, y mire el apóstrofe, el de arriba. Está igual, está, 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 está hacia la derecha, está cargado a la derecha. Pero es que fíjese que el otro. El único apóstrofe que yo conozco aquí es el de la, como mi teclado español. Es el apóstrofe, ya me con... Póngale, póngale das not, póngale das not, tal vez si se lo toma como, o sea, si pone das not, está bueno, va. Solo que es separado, va. A ver si se lo pone como bueno. Vamos a ver. Sí. Ah, va. El apóstrofe, ¿verdad? Pero sí, el apóstrofe es el problema. Tiene que buscar el que... No, no, está malo. Quítele el don. No, no. Ahí está, va. Hey, teacher, thank you. Ah, ok, you're welcome. Welcome. Good night. Oh, good night. No, 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 no.